Hola, mi nombre es Cynthia Artjet, yo soy profesora de meditación y voy a compartir contigo esta meditación de bondad amorosa. Te invito a que te pongas muy cómodo, ya sea sentado sobre un cojín, en el piso o en una silla con tus pies sobre el suelo. Por ahora puedes reposar tus manos sobre tus piernas y cuando estés listo cierra los ojos. Y acá presta atención a tu respiración, siente tu inhalación y tu exhalación. Siente el aire entrando por tu nariz y saliendo por tu nariz. Si puedes, haz tu exhalación un poco más larga que tu inhalación. Esto te permite relajarte un poco más. Durante esta meditación, simplemente presta atención a tu respiración y escucha mi voz en el fondo. Si en algún momento te distraes, con mucho amor y cariño a ti mismo, regresa a tu respiración. Es un don de la mente humana tener muchos pensamientos. Es un don. El objetivo de meditar es prestar atención, estar presente y todo esto lo puedes hacer por medio de tu respiración. Continúa prestando atención a tu inhalación y exhalación. Puedes también sentir la temperatura del aire entrando por tu nariz y saliendo por tu nariz. Y acá pregúntate a ti mismo cómo estás. Si te ayuda, también salúdate. Hola y tu nombre. Inhalamos juntos y exhalamos despacio. Si se te es cómodo y accesible, puedes colocar tu mano izquierda sobre tu corazón y tu mano derecha sobre tu abdomen. Y sigue prestando atención a tu respiración. Esta es una excelente forma de conectar contigo mismo. De centrarte, de escuchar a tu corazón y también a tu cuerpo. Nuevamente te invito a que te preguntes cómo estás. Inhalamos juntos y exhalamos despacio. Continúa prestando atención a tu respiración. Continúa con los ojos cerrados. Esta meditación se llama bondad amorosa. Vamos a mandarle amor y bondad al mundo entero, a nuestros seres queridos y también a relaciones especiales que tenemos por ahí. Pero vamos a empezar con nosotros mismos. Nuevamente, inhalamos juntos y exhalamos despacio. Primero, empezamos con nosotros mismos. En tu mente, visualízate. A ti. Tú solo. Con esta imagen en tu mente, repite después de mí. Que yo sea feliz. Que yo esté bien. Que yo esté saludable. Que yo sea amado. Siente esta energía de bondad amorosa hacia ti mismo. Inhalamos juntos. Y exhalamos despacio. Ahora piensa en alguien que quieres mucho. Puede ser tu pareja, amigos, hijos, padres, tu mascota. Cualquier ser que quieres mucho. Visualiza a este ser en tu mente. Y cuando estés listo, repite después de mí. Que tú seas feliz. Que tú seas feliz. Que tú estés bien. Que tú estés saludable. Que tú seas amado. Continúa prestando atención a tu respiración. Sintiendo esta energía de bondad amorosa hacia este ser que quieres mucho. Inhalamos juntos. Inhalamos juntos. Y exhalamos despacio. Ahora piensa en alguien con quien tienes una relación difícil. Ya sea por algún motivo o simplemente porque no sean compatibles o alguien del pasado. Imagina a esta persona o ser en tu mente. Y repite después de mí. Que tú seas feliz. Que tú estés bien. Que tú estés saludable. Y que tú seas amado. Continúa prestando atención a tu respiración. Sintiendo esta energía de bondad amorosa. Hasta este ser con quien tienes una situación difícil. O alguien del pasado. Si te ayuda, puedes también ponerle un poquito de presión a tus manos si están sobre tu cuerpo. Solamente para sentir que estás presente. Que tú mismo, que estás contigo mismo. Inhalamos juntos. Y exhalamos despacio. Ahora piensa en todos los seres de este mundo. En el mundo entero. Que tanto necesita bondad amorosa. Y repite en tu mente después de mí. Que todos seamos felices. Que todos estemos bien. Que todos estemos saludables. Y que todos seamos amados. Nuevamente siente esta energía de bondad amorosa. Hacia el mundo entero. Que tanto lo necesita. Inhalamos juntos. Y exhalamos despacio. Muy lentamente. Descansado. Reposa tus manos sobre tus piernas. Continúa con tus ojos cerrados. Y acá siente. Y acá siente. Presta atención a tu corazón, a tu mente, a tu cuerpo. Cómo se sintió recibir y mandar bondad amorosa. Primero empezando con nosotros mismos. Luego con nuestras relaciones amorosas. Amorosas y difíciles. Y así también cómo se sintió mandarle amor al mundo entero. Si te ayuda, al inhalar, puedes atraer esta energía de bondad amorosa. Y al exhalar, manda esta energía a todo tu cuerpo. Déjala correr por tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu torso, tus piernas y tus pies. Continúa por un par de respiraciones más. Inhalando esa energía de bondad amorosa. Exhalando, mandándola por todo tu cuerpo. Y una vez más juntos, inhalamos esta energía de bondad amorosa. Y exhalamos, mandándola por todo nuestro cuerpo. Y ahora, presta atención cómo te sientes. Puede ser que te sientas un poquito más en paz, con calma. Puede que tu vibración o tu humor hayan cambiado. Continúa con los ojos cerrados, prestando atención a cómo te sientes. Y lleva esta energía contigo. Por el resto del día, el resto de la noche, el mes y el año. Y también ese es un recurso interno tuyo. Que es accesible en cualquier momento. Simplemente, inhala esta energía de bondad amorosa. Y al exhalar, llévala por todo tu cuerpo. Muy lentamente, cuando estés listo, abre los ojos. Regresando al lugar donde estás. Muchas gracias por acompañarme. Espero que te haya gustado esta meditación. Y no dudes en ponerme tus comentarios si te gustó. O contactarme si quieres seguir practicando. Gracias. Gracias. Gracias.